Corte informativo Notimex El representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, y la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, acordaron por ellos reunirse en la Ciudad de México del 17 al 21 de noviembre para la quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entre enero y septiembre de 2017, el número de deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos cayó 31% respecto al mismo periodo de 2016, aseguró el canciller mexicano Luis Videgaray. El juez federal Derek Watson en Honolulu, Hawaii, emitió este martes 17 de octubre una orden que bloquea partes importantes de la prohibición de viaje más reciente del presidente Trump que entraría en vigor a partir de mañana miércoles, sugiriendo que viola la ley de inmigración. México está de pie y con el apoyo de sus destinos turísticos como Cancún y la Riviera Maya, Vallarta y Riviera Nayarit, se encuentra en franca recuperación, aseveró el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. Tras la realización del sorteo, quedaron establecidos los enfrentamientos europeos que definirán cuatro boletos para el Mundial de Rusia 2018, donde Italia se medirá a Suecia, Suiza-Irlanda del Norte, Croacia-Grecia y Dinamarca-La República de Irlanda. A través de sus redes sociales, el cantante mexicano Luis Miguel anunció que en breve lanzará un nuevo sencillo con el cual romperá siete años de no tener material discográfico nuevo. El caricaturista Rafael Barajas, el fisgón, recordó al fallecido Eduardo del Río, Rius, como uno de los fenómenos culturales más importantes de México y el mundo durante el homenaje póstumo que se le rindió en el marco de la 17ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Notimex. Comunicación global.